Las teorías feministas han sido disruptivas para analizar la forma en que se produce conocimiento dentro de los ámbitos académicos. Una nueva mirada que permite construir memoria poniendo el género como punto central. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Ana Laura García Presas, socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNAR. Bueno, Ana, en primer lugar, comentanos a qué nos referimos con esto de construir una memoria generizada. Bien, la idea de construir una memoria generizada tiene que ver con habilitar espacios, discursos y prácticas para registrar cuál es la experiencia desde el género que se ha tenido de distintos eventos y cómo esa experiencia, cómo esa vivencia del pasado se traduce en un discurso, se hace visible y se reconoce. Como vos sabés, hablar de género implica siempre hablar de relaciones de poder y por lo tanto, en esas relaciones de poder y en esa construcción del discurso, hay algo que queda oculto, hay algo que no se dice, hay algo que fue lo que perdió en esa disputa, en esa batalla por las relaciones de poder. Entonces, desde los feminismos y desde los estudios de género, se ha construido este concepto de memoria generizada para tratar de recuperar eso que hay una autora, una feminista argentina muy importante, que dice que la historia de las mujeres se construye a fogonazos, que tiene que ir hilvanando, distintos retazos que han ido quedando dispersos, porque son todo lo abyecto, lo periférico, lo negado, lo excluido. Entonces, frente a un discurso oficial, frente a una memoria oficial y un relato oficial del pasado, bueno, construir las miradas y las memorias generizadas tiene que ver con recuperar todo esto que ha quedado por fuera del discurso oficial. Muy bien, en este sentido, ¿qué tan importante ha sido el aporte que se ha hecho desde la academia, desde las universidades, en esto de construir conocimiento y esta teoría feminista y estos estudios de género para con las luchas feministas? Y es fundamental y ha habido, creo que un cambio sumamente importante en las últimas décadas. Yo creo que el cambio de los estudios, el campo de los estudios de género está viviendo una explosión en estos últimos años, que no es nueva de todas formas, obviamente tiene sus raíces en la década del 70, mucho antes no, porque justamente la universidad también es un espacio de poder fuertemente androcéntrica, entonces construir un espacio legítimo para el desarrollo de los estudios de género dentro de la universidad también implicó toda una serie de luchas y de batallas por instalar esa forma de mirar, esa forma de problematizar y esa forma de visibilizar problemas. En ese sentido hay todo un desarrollo. Nosotros hablamos de estudios de género porque es un campo complejo, donde interviene la filosofía, la teoría social, la teoría política, la antropología, la sociología, la economía, bueno, desde distintos campos disciplinares se ha ido aportando a construir esta mirada de género, los estudios de género, pero desde la epistemología particularmente hay una autora que a mí me interesa mucho, que es Donna Haraway, que ella justamente plantea que las feministas o quienes hacen estudios de género tienen que estudiar desde la barriga propia, desde la barriga del monstruo, dice ella, estamos adentro de una institución que produce conocimiento con categorías supuestamente objetivas, neutrales, universales, y lo que viene a reponer el feminismo y los estudios de género ahí es decir, no, el punto de vista es un punto de vista situado, condicionado por una perspectiva de género, o sea, por una experiencia, por una posición de género, por una posición de clase, por una posición étnico-racial, y ahí viene todo el debate y los aportes de la interseccionalidad. Exacto. Bueno, justamente por ahí a veces nos referimos a esto de que somos como una generación, al menos esta generación, esta ola del feminismo, como una generación de la transición, como que todavía está todo en tensión en estos momentos. ¿En qué estado está, digamos, la universidad, digamos, todas las universidades? El nivel universitario frente a estos encuentros, frente a la vieja escuela, a esta mirada más androcéntrica del conocimiento, y estos estudios de género, ¿no?, que también se gestan dentro del seno de la universidad. Sí, es cierto, es como una etapa así de transición, porque se van legitimando esos espacios dentro de la universidad, creo que ha habido un avance muy importante. A nivel del sistema existe una red de cáteras universitarias de género, desde donde se han producido informes sobre la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio, de qué forma se ha hecho, si en cáteras específicas, en cáteras optativas, y como una perspectiva transversal en la formación, digamos, que implica un plan de estudios, y también desde ahí se lucha por incorporar, por visibilizar, y porque se reconozca la legitimidad de la perspectiva. Entonces, digamos, por un lado, a nivel institucional ya del sistema, hay un avance, hay una legitimación del campo. Y después, al interior de cada comunidad académica, también se van produciendo estas discusiones, tanto hacia el interior de las cáteras, para incorporar los temas en los programas, como también en las agendas de investigación. La cantidad de proyectos vinculados a estudios de género, desigualdad de género, violencia, educación sexual integral, bueno, todas estas temáticas son temáticas que han ido ingresando, y mucho, en la agenda de investigación de los últimos años. Y, por otro lado, también hay un cruce con los feminismos populares, digamos, que también demandan, ahí hay un juego muy rico entre un feminismo que, yo no puedo decir que el feminismo nació académico, porque nace también en el contexto de... En territorio, digamos. Nace siempre en territorio, en el marco de las luchas políticas, en la revolución francesa, con las primeras demandas del desasosiego de las ilustradas, dice una autora. Entonces, nace siempre al calor de las luchas políticas. Pero es cierto que, durante gran parte, estuvo más afianzado en el ámbito académico. Con esto de, bueno, todo el planteo existencialista, fenomenológico, de Simone de Beauvoir, después el feminismo radical, bueno, más actualmente, toda la discusión postestructuralista y postmoderna que plantea Judith Butler, Fraser. Hay un profundo anclaje en el mundo académico, con estas particularidades, con estas cuestiones que planteábamos al principio, desde la periferia o desde lugares donde tuvo que disputar su legitimidad. Pero en los últimos años también ha habido como una explosión en el campo de lo popular que genera unas sinergias interesantes y que ha complejizado muchísimo la agenda. Sí, muchas autoras argentinas suelen poner como la crisis de 2001 y las luchas sociales de ese momento como un momento particular en donde estos feminismos más académicos y el feminismo popular de alguna manera se encontraron. Sí, toda la lógica, todos los espacios asamblearios que abre la crisis del 2001 y también esa crisis como crisis del contrato social como se planteó en un momento implicó también revisar la división sexual del trabajo, las lógicas de representación política y trajo lo doméstico, el cuidado, la violencia al centro de la escena. Entonces, ahí se produjeron encuentros muy interesantes. Se toma, digamos, el 2015 o el primer Ni Una Menos como una especie de nuevo inicio dentro de esta historia del feminismo en Argentina que, al menos si lo tomamos desde la vuelta de la democracia. Pero particularmente con el 2015 se tomó una masividad sumamente histórica y ha tenido una gran repercusión en lo que ha sido en las infancias, en las juventudes. ¿Cómo ha sido esta repercusión en estas nuevas generaciones? A mí me parece que nuevamente, esto que decías vos, estamos con una suerte de transición entre lo académico y lo popular y también en lo generacional. Compartimos las dos una pertenencia generacional que nos sitúa como en un espacio medio de bisagra porque las nuevas infancias y las nuevas juventudes vienen incorporando y haciendo suya un conjunto de reclamos en una forma que para nosotros era inesperada, insospechada. Creo que nosotras fuimos aprendiendo esto desde ya, desde inquietudes que tuvimos en la adolescencia, pero más claramente, como vos decís, el 2015 marcó una visibilización y una masificación de esta agenda. Pero para las infancias actuales y para las juventudes o las adolescencias ya es parte de un repertorio mucho más conocido. Y eso es esperanzador porque habilita nuevas formas de construcción de vínculos, nuevas formas de expresiones identitarias, nuevas formas de construcción de igualdad. Lo cual no quiere decir que no existan todas las desigualdades de género vinculadas además con las diferencias de clase y étnico-raciales. Me parece que ahí también tenemos que tener cuidado de no romantizar una visión sobre conquistas de espacios y legitimación de la agenda y reconocimiento de las demandas. Pero sí es cierto que hoy tienen mucha más visibilidad que antes. Y por el otro lado, quizás me adelanto en algo, pero bueno, me acuerdo, me viene ahora a la memoria esto, también aparecen, creo yo, algunos desafíos con respecto a cuáles son los discursos que se promueven desde estos nuevos feminismos en relación con no generar una nueva normatividad. Exacto. Porque el discurso político ha estado en deconstruir la heteronorma y deconstruir muchos estereotipos, mandatos vinculados al género que resultaban opresivos, que generaban desigualdades y que legitimaban violencias. Me parece que el desafío para las juventudes y las infancias también es que estas nuevas demandas no se transformen en una nueva normatividad que terminen también constriñendo formas de expresar la orientación sexual, la identidad, los deseos, los proyectos. Justamente en esta masividad se dan también muchos choques, muchos distintos puntos de vista respecto de los feminismos. ¿Cómo ver este fenómeno particularmente que se ve mucho en redes sociales? Lo que son los scratches, lo que son la cultura de la cancelación también que hoy en día está tan insertada en donde por ahí nos perdemos de los contextos. ¿Cómo analizar todo esto que se está dando también en estas tensiones? Y a mí justamente a eso me refería, porque como vos decís, son tensiones que están al interior del movimiento, entonces en principio hay que reconocer que esas tensiones y esas diferencias existen al interior del movimiento y por eso hablamos de feminismos y no de el feminismo y que dentro de ese campo complejo ha habido actitudes y posiciones de discriminación y de violencia hacia actores propios del mismo campo. Y bueno, ¿qué es lo que se traduce en esas luchas entre las disidencias y lo que se configura como grupos minoritarios al interior del propio feminismo? Entonces, bueno, por un lado me parece que es importante reconocer que esas disputas, esas tensiones existen y que hay que hacer un esfuerzo por construir un espacio realmente plural, digamos, si el compromiso es con sociedades más igualitarias, bueno, eso se tiene que traducir también en la forma de construir una agenda, en la forma de representar, en la forma de escuchar. Y con esto de los escraches y la cancelación, a mí es algo que me preocupa, me parece que exige, que reclama una mayor reflexión, porque también somos sujetos y sujetas históricas y a lo largo de nuestra vida nos van sucediendo distintas experiencias y el temor es esto de empezar a cancelar, a construir nuevamente algo de lo que no se puede hablar, algo de lo que no se puede decir, que no se puede referenciar. Y entonces estaríamos haciendo esto que hablábamos al principio, de excluir una parte de la experiencia, del pasado, que es algo que nos constituye hoy. Entonces, desde ahí me parece que hay que revisar o reflexionar ciertas prácticas. Respecto a lo que ha sido, bueno, en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en los últimos años, por ahí lo que más hay que destacar es justamente la aprobación de la ley de IBE, de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Además de que esto, digamos, obviamente significa un enorme avance en lo que tiene que ver el derecho a decidir, ¿qué otras cosas nos garantiza a las mujeres y personas con capacidad de gestar poder contar con una ley como esta? Yo creo que empezar por el derecho a decidir, digamos, a poder pensar un proyecto de vida donde la dimensión reproductiva ha sido una dimensión cara a los proyectos de las mujeres, a su desarrollo, a su inserción profesional. Creo que eso de por sí ya es una dimensión importante. En segundo lugar, a pensar también ese derecho a decidir con todos los recaudos que hay que tener con ese verbo, pero me parece que también ahí no tenemos que olvidarnos de que la decisión no se da en un vacío, en un espacio sin condicionamientos, y que esa opción de decidir estuvo antes para algunas mujeres, pero en condiciones muy distintas, de acuerdo a su pertenencia social, a sus recursos, a sus contactos, y que para algunas significó la muerte, mientras para otras significó la posibilidad de resolver algo que no estaban en condiciones de llevar adelante o que no deseaban llevar adelante sin mayores riesgos. Entonces, hay una dimensión de justicia social en ese sentido muy importante. Y en términos más amplios, bueno, implica por un lado seguir luchando porque la ley existe, pero ahora hay que luchar por su efectiva implementación, porque los efectores de salud realmente garanticen el acceso a este derecho y que lo garanticen en condiciones de respeto, de dignidad y libres de otros tipos de maltrato. Y desde lo subjetivo, creo que va a llevar un tiempo, no para quienes lo militamos, pero sí para que vaya transformando otras modalidades de construcción de la subjetividad y otros estereotipos de género, pero creo que implica una transformación importante de los mandatos reproductivos, vinculados profundamente con el mandato de la maternidad, que el rol de la mujer tiene que ser reproducirse, ser madre, etc. Y creo que es una ley que es profundamente disruptiva en ese sentido. La evolución de la lucha de los feminismos en la Argentina ha sido posible gracias a la estrecha vinculación entre la producción de conocimiento y las organizaciones sociales. Teoría y praxis que no es posible una sin la otra. Soy Clara Chauvin y nos encontraremos en el próximo episodio de Colectivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!